Antes creía que la vida se trataba de derroches De salir a navegar todas las noches De buscar una aventura en cada puerto Antes creía que el dinero y el poder eran mi juego Que era el gallo rojo de todos los ruedos Que era el mero, mero jefe de este suelo No esperaba estrellarme con tus ojos Fuiste el oro de mis viajes, mi tesoro Quemé mis velas, lancé las anclas Me tiré al agua, nadé profundo Y lo hice todo por amor, por amor Casi rendido llegué a tu orilla Tu arena blanca me rescató Lo diste todo por amor, por amor Quería que la vida era en duchas corridas Sanar mis heridas, bebiendo aguardiente Cantar cual perico, rompiéndome el pico Mordiendo la piedra, perdiendo la guerra Sentía que venían de a uno a buscarme Sentía que fingía, pensé que era tarde Nunca dudé de las diosas del mar No esperaba estrellarme con tus ojos Fuiste el oro de mis viajes, mi tesoro Quemé mis velas, lancé las anclas Me tiré al agua, nadé profundo Y lo hice todo por amor, por amor Casi rendido llegué a tu orilla Tu arena blanca me rescató Lo diste todo por amor, por amor No esperaba estrellarme con tus ojos